Ahí está, ahí está. Muy bien. Entonces, el estrés es una respuesta del organismo ante una situación difícil y está diseñado justamente para liberar hormonas y citocinas necesarias para poder responder de manera adecuada en un momento donde se requiere atención, velocidad y fuerza. Sin embargo, el estrés crónico es algo que lamentablemente es grave, ya no es un proceso fisiológico, sino que se vuelve un círculo vicioso de daño al organismo. El estrés crónico, como vemos en esta imagen, es causado por cambios en la estructura social y familiar, cambios relativos al trabajo. Aquí, tal cual, como dice, sobre estar totalmente bombardeado por los medios de comunicación. Y en este momento, con la pandemia de COVID y la pandemia de información y desinformación, pues obviamente hay muchas causas para tener estrés. Sin embargo, no podemos permitir realmente que el estrés nos domine, porque el estrés crónico no solo genera alteraciones metabólicas, sino que genera alteraciones en nuestra respuesta inmunitaria y lo cual da lugar a enfermedades crónicas. Entonces, esta imagen nos muestra muy claramente cómo el estrés causado por situaciones de la vida que no podemos controlar va a alterar la liberación de hormonas del estrés del cortisol. Es decir, se altera el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Esto va a modificar también la respuesta de nuestro sistema inmunitario, incrementando la liberación de citocinas proinflamatorias. Entonces, tenemos una situación de estrés endócrino y una sobreactivación de la respuesta inflamatoria. Y estos dos procesos, endócrino e inmunitario, van a incrementar la situación de estrés. Por lo tanto, se va potenciando todos estos procesos. Entonces, ¿cuál es el problema con el estrés crónico? Como les mostraba, hay dos problemas muy, muy grandes con el estrés crónico. Problema número uno es la liberación excesiva de cortisol. El cortisol es necesario para muchas funciones, en particular cuando hay una situación difícil que requiere que nuestro organismo obtenga energía, que nuestro músculo pueda hacer alguna actividad de velocidad y que nuestra mente esté atenta a lo que está pasando. Sin embargo, el estrés crónico, el exceso de cortisol, va a alterar la función de todos los órganos, reducir en el músculo la tolerancia a la glucosa, la masa muscular en el páncreas, va a reducir la producción de insulina, va a reducir la liberación de incretinas en el intestino, va a incrementar la liberación de glucosa por el hígado y alterar también la función del tejido adiposo. Es decir, una gran cantidad de alteraciones metabólicas y endócrinas. Y como les comentaba, no solo el estrés crónico es un exceso de cortisol, también, lamentablemente, es una activación constante y crónica de la respuesta inflamatoria de nuestras células del sistema inmunitario. Y esto se le llama inflamación crónica de bajo grado. Es decir, un grado de inflamación crónico no causado en particular por algún estresor, sino simplemente ya es un estado crónico de inflamación de bajo grado, la cual se asocia con producción de radicales libres, muerte celular, daño al DNA, y, por lo tanto, el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y, lamentablemente, irreversibles, cáncer, diabetes, enfermedades autoinmune, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento prematuro. Entonces, pues, estamos viendo que definitivamente es muy grave estos dos problemas asociados al estrés. Y si no fuera suficiente, a nivel del sistema nervioso central, el estrés crónico activa a la microglía. Las células gliales normalmente están quiacentes, es decir, no activadas, y el estrés va a estimular que estas células se activen volviéndose inflamatorias. Entonces, ¿qué es lo que activa estas microglía? Como habíamos comentado, el cortisol y las citocinas proinflamatorias. La microglía activada va a liberar más citocinas proinflamatorias y se asocia con el daño a las neuronas, la disminución en la función normal de nuestro sistema nervioso central, y por lo tanto, esta activación de microglía por estrés e inflamación va a generar alteraciones cognitivas sobre activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y lamentablemente la neurodegeneración. Aquí estamos viendo que si hay una activación de estas células desde etapas tempranas en la vida, en la infancia, conforme pasa el tiempo, estas células de la microglía se van a mantener activas y van a ir incrementando el daño a las neuronas, el daño a toda la estructura de nuestro sistema nervioso central, generando, como vemos aquí, en la edad adulta, alteraciones cognitivas y más la velocidad en la que las enfermedades neurodegenerativas incrementan. Entonces, es bastante grave la activación de estas células dendríticas. Y entonces, la pregunta ahora es, ¿qué es lo que hace que esta glía se active generando todas estas enfermedades? ¿Qué puede ser el link o la asociación entre el estrés, el daño al sistema nervioso central, y por lo tanto, que no sea capaz nuestro organismo de resolver el estrés, sino que se potencie? Entonces, al día de hoy hay estudios que cada día más van haciendo evidente la asociación entre la microbiota y la función de nuestro cerebro. Esto es impresionante, considerando que la microbiota son todas las bacterias, virus y levaduras que están en el colon humano. El 90% de la microbiota está en el colon. Por lo tanto, ¿cómo es que la microbiota que está en el intestino puede modular la función de nuestro cerebro? Pues, lo que se ha visto es que la microbiota libera moléculas a la circulación que viajan al sistema nervioso central y modulan la respuesta de nuestro cerebro a diferentes estímulos. Y del mismo modo, nuestro cerebro manda señales al intestino para modular la actividad, cantidad y función de la microbiota. Aquí, en este estudio del 2017, es una revisión. Y miren qué interesante, tal cual aquí está. Estrés y el eje intestino-cerebro, regulado por el microbioma. Entonces, ¿qué es este microbioma y por qué estas bacterias pueden modular cómo respondemos al estrés? Eso es realmente sorprendente. Y si nosotros podemos entender esto, la siguiente pregunta será, ¿cómo podemos modular a la microbiota? Pues, para evitar el estrés y las complicaciones neuroendocrinas de este. Entonces, la microbiota intestinal son miles de millones de bacterias y también otros microorganismos que principalmente se localizan en el colon. Aquí vemos algunos de los géneros de bacterias. Bifidobacterium, Clostridium, Bacteroides, Eubacteria, Escherichia, Enterococcus, Estreutococcus y Clebsiella. Si nosotros tenemos tres trillones de células humanas, entre eritrocitos, células del músculo esquelético, hígado y todas las demás, tenemos 39 trillones de bacterias en nuestro intestino. Es decir, tenemos 10 veces más bacterias en nuestro intestino que células que nos conforman. ¿Y cuál es el impacto de la microbiota en nuestro organismo? Y son varias respuestas. Número uno, la microbiota que está en el intestino modula la actividad de las células de nuestro sistema inmunitario. Aquí estamos viendo cómo la microbiota libera moléculas que son absorbidas a nivel de los enterocitos del intestino y estas moléculas que produce la microbiota en su metabolismo va a modular la respuesta de nuestro sistema inmunitario desde las células de la respuesta innata como los macrófagos y células dendríticas y de la respuesta adaptativa como las células T y las células B. En general, el efecto de la microbiota es antiinflamatorio e inmunomodulador. Es decir, mantiene la función correcta de nuestras células del sistema inmunitario. Otra cosa impresionante que hace la microbiota es transformar las moléculas de los alimentos que consumimos en otro tipo de moléculas que son bioactivas. Es decir, tienen un efecto metabólico o endócrino. Es decir, aquí estamos viendo la fibra dietética, los lípidos, el colesterol, los aminoácidos de la proteína de la dieta. La microbiota lo transforma en otro tipo de moléculas como ácidos biliares secundarios, ácidos grasos de cadena corta, que son metabolitos benéficos. Sin embargo, también puede generar la microbiota metabolitos no deseables como la trimetilamina y el lipopolisacárido. ¿Y por qué no deseables? Porque estos metabolitos son proinflamatorios. Y por lo tanto, complicarían esta inflamación crónica de bajo grado que una persona de por sí ya tiene. Entonces, ¿cómo podemos evitar que liberen estas moléculas no deseables? Aquí estamos viendo directamente, y miren qué interesante, cómo las moléculas producidas por la microbiota en el lumen del intestino van a atravesar por las células intestinales, llegar a la circulación y directamente al sistema nervioso central. Las moléculas como GABA y triptofano, otras moléculas como aquí están los ácidos grasos de cadena corta, van a tener un efecto directo, es decir, estas moléculas llegan al sistema nervioso central modulando la actividad, o un efecto indirecto, es decir, estas moléculas van a modular la respuesta inflamatoria o antiinflamatoria de nuestras células del sistema inmunitario, las cuales van a liberar más o menos citocinas que van a llegar al sistema nervioso central, generando mayor o menor activación de estas células de la microglía e inflamación. Y la liberación de hormonas del intestino, las incretinas GLP-1, PYY y colecistocinina. Estas tienen un efecto neuroprotector, por lo tanto es benéfico que la microbiota estimule la liberación de estas hormonas intestinales. Y aquí estamos viendo el ejemplo del triptofano, y es un gran ejemplo, porque el triptofano que está en la proteína de la dieta, la microbiota es capaz de transformar este triptofano en diferentes moléculas. En particular es importante que el triptofano, la microbiota, lo puede convertir en serotonina y también en melatonina. Dos moléculas antiinflamatorias y que reducen el estrés. Sin embargo, también el triptofano se puede convertir en esta molécula quineurina, indol y triptamina. Y estas moléculas definitivamente no es deseable que incrementen, porque estas tres son proinflamatorias, inducen estrés oxidante y más neuroinflamación. Entonces, si un mismo aminoácido se puede convertir en algo deseable y en algo no deseable, ¿quién determina que se convierta en uno u otro? Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, como hemos visto, pues es súper importante la microbiota en nuestro organismo y principalmente en la función de nuestro sistema nervioso central. Entonces, aquí estamos viendo en esta última diapo del mecanismo de cómo la microbiota produce moléculas que impactan la función de nuestro cerebro. Aquí menciona este artículo que la fibra dietética o los almidones resistentes generan estos ácidos grasos de cadena corta, cetato, propionato y butirato, principalmente y mucho más importante que los demás, el butirato, debido a que tiene mayores efectos benéficos en el organismo. Se unen a receptores acoplados a proteína G en la superficie de las células intestinales, activando a las células del sistema inmunitario para evitar la inflamación crónica, modulando la liberación de glucosa, o sea, reduciendo la liberación de glucosa por el hígado, modulando la producción de insulina en el páncreas, modulando la liberación de hormonas de adipocinas en el tejido adiposo y directamente a través del nervio vago van a llegar todas estas señales bioquímicas, hormonales y neuroendocrinas al sistema nervio central. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a modular la función de las neuronas de la microglía de los astrocitos y mantener la barrera hematocefálica. Es decir, todas estas moléculas producidas por la microbiota tienen un efecto benéfico y protector. Entonces la microbiota va colonizando el interior de nuestro organismo conforme va avanzando la vida. Al día de hoy se sabe que no nacemos estériles dentro del útero, en el interior de la placenta. Los bebés ya empiezan a tener cierta cantidad de microorganismos incluso antes de nacer. Y esto es benéfico porque van a empezar estos microorganismos a generar estas moléculas benéficas y a modular la respuesta del sistema inmunitario y hasta incluso la neurogénesis, el desarrollo y conexión de las nuevas neuronas en el cerebro. Y cuando nace, pues incrementa entonces las poblaciones de bacterias. Y las poblaciones de bacterias en el intestino cambian constantemente según el estilo de vida que llevamos y según la alimentación que llevamos. Aquí estamos viendo cómo va cambiando el tipo de microorganismos. Aquí estamos viendo familias y géneros donde son diferentes los tipos de bacterias que tenemos. Si el bebé fue alimentado con leche materna o con fórmula, cuando es ablactado, un niño sano, cuando es tratado con antibióticos o tiene alguna especie de desnutrición, ya sea exceso de energía o deficiencia de energía. Con la obesidad también hay una alteración y en la edad avanzada también. Sin embargo, hay dos tipos de bacterias dentro de nuestro organismo que podemos hablar de manera muy general como bacterias simbióticas, es decir, benéficas y bacterias patógenas, es decir, que liberan moléculas inflamatorias. Es decir, no todas las bacterias en el intestino son buenas. Tenemos bacterias simbióticas que generan eubiosis. Eubiosis significa un equilibrio entre las bacterias intestinales y la función endocrina y metabólica. Aquí estamos viendo en la eubiosis hay una proporción entre bacterias simbióticas, comensales y patógenas y cuando hay un desequilibrio inmunológico, es decir, hay un exceso de bacterias patógenas, es cuando hay inflamación. Esto se llama disbiosis. La disbiosis causada por un exceso de bacterias patógenas es grave porque va a incrementar la inflamación y esta inflamación, como hemos visto, activación de la microglía y daños a las neuronas. Entonces, ¿cómo empieza todos estos problemas de la disbiosis? Pues diferentes estresores como antibióticos, alergenos, patógenos, estrés y otras moléculas. El estrés, ¿se dan cuenta? Es impresionante porque el estrés que parece ser algo meramente una cuestión emocional realmente el estrés directamente afecta la composición de la microbiota y la microbiota va a tener un efecto benéfico como habíamos visto en la integridad del intestino o va a destruir los enterocitos permitiendo que haya espacios para que ingresen las bacterias y las moléculas derivadas de las bacterias generando inflamación. Entonces, este incremento en la permeabilidad intestinal mediada por bacterias patógenas va a generar un montón de enfermedades como, por ejemplo, inflamación, mala absorción de nutrimentos. Entonces, el resumen de todo esto es que la eubiosis, es decir, un equilibrio entre bacterias simbióticas y patógenas, si llevamos una dieta no adecuada, que vamos a ver en un momento cuál es esta dieta adecuada para tener una microbiota saludable, vamos a tener disbiosis, es decir, un incremento en las bacterias patógenas. Estas bacterias patógenas van a incrementar esta permeabilidad intestinal y la liberación de moléculas inflamatorias, incrementando la inflamación sistémica, la cual aquí, este es el ejemplo del hígado, pero este mismo ejemplo, tristemente, sería el sistema nervioso central, donde hay inflamación y hay enfermedades metabólicas e inflamatorias. Sin embargo, aquí estamos viendo el triptofano se puede convertir en moléculas que tienen un efecto inmunomodulador, regulando la función de las células intestinales, evitando la inflamación. Pero esta disbiosis, como pueden ver aquí, reduce la capacidad de la microbiota de convertir el triptofano en moléculas deseables. Entonces, aquí estamos viendo este artículo que dice, de la disbiosis intestinal a la alteración en la función intestinal y enfermedades mentales, mecanismos y rutas. ¿Y de qué trata este artículo? Pues nos muestra que la microbiota modula la respuesta, el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Es impresionante. ¿Cómo es que la microbiota puede modular este eje donde hay una retroalimentación negativa del cortisol hacia la hipófisis y el hipotálamo? Pues sí hay una microbiota patógena que libera lipopolisacárido, activa de manera exagerada a las células dendríticas que están en el intestino, estimulando la liberación de citocinas proinflamatorias que van a sobreactivar este eje y por lo tanto van a incrementar la producción de cortisol, generando el estrés crónico. Sin embargo, la microbiota también puede producir serotonina y melatonina a partir del triptofano y esta serotonina y melatonina tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y neuroprotectores. Sin embargo, cuando hay inflamación, cuando ya el sistema inmunitario está activado, en vez de que el triptofano se convierta en serotonina y melatonina, este mismo triptofano activado por la microbiota patógena va a generar quineurina, indol y triptamina, que son moléculas prooxidantes, proinflamatorias e inducen neurodegeneración. Aquí está mucho más claro que el triptofano puede convertirse en serotonina y tener un efecto neuromodulador y reducir la respuesta al estrés. Sin embargo, la activación de la respuesta inmunitaria, es decir, esta inflamación crónica de bajo grado, activa a la enzima indoleamina de oxigenasa que convierte el triptofano en vez de serotonina en esta quineurina y de ahí a diferentes metabolitos que finalmente inducen neurotoxicidad. Entonces, si esto no fuera suficiente, miren esta imagen impresionante, cómo cuando, conforme va desarrollándose el embrión, vemos que ahí empieza a haber neurogénesis y incrementa la conexión entre neuronas dentro de nuestro cerebro. Y simultáneamente hay ciertas bacterias que van a estar modulando un efecto trófico en la neurogénesis, es decir, la formación de todas estas estructuras del cerebro. Conforme nace un niño y tiene, va obteniendo diferentes tipos de microorganismos, van a modular la conexión, el número y la actividad de las neuronas, lo cual va a tener un efecto en el estilo de vida, en el modo de responder a señales externas. Y conforme avanza la vida, el tipo de microorganismos asociado a el estilo de vida y la alimentación que llevamos va a tener un efecto, va a continuarte un efecto en la función del sistema nervioso central y por lo tanto en muchas condiciones emocionales y también en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y aquí estamos viendo que si hay una microbiota saludable, se va a evitar muchos problemas. Sin embargo, la microbiota con la disbiosis, vean qué tremendo está esto. Se asocia a depresión, ansiedad, alteración en la alimentación, abuso de fármacos, alteraciones bipolares, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Todo esto por esta asociación entre microbiota patógena y la función neuronal. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién es el culpable de todo? ¿Dónde está el origen de las enfermedades neurodegenerativas y de esta alteración del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal y por lo tanto el estrés crónico? Es lo que yo como y mi estilo de vida va a modificar mi microbiota y esta a su vez a mi sistema nervioso central. O la microbiota va a modificar la función de nuestro sistema nervioso central y este a su vez nuevamente a la microbiota. Entonces, la composición y diversidad de la microbiota es causante del comportamiento alimenticio, el estado general de salud o al revés. Lo que se sabe es que la microbiota cambia según los alimentos que consumimos. Si nosotros consumimos moléculas que activan a los microorganismos simbióticos, más que activan, incrementan la proliferación y el enriquecimiento intestinal de estas bacterias, entonces vamos a tener mayor cantidad de bacterias simbióticas que van a tener un efecto inmunomodulador. Estas moléculas se les llama prebióticos y probióticos, es decir, nutrimentos y otros componentes de la dieta que va a favorecer la proliferación de bacterias simbióticas. Sin embargo, si nosotros no consumimos prebióticos y probióticos, más bien consumimos un exceso de alimentos que no tienen, prebióticos y probióticos, entonces tendremos disbiosis. Van a proliferar las bacterias patógenas, van a liberar trimetilamonio y lipopolisacárido y van a mantener una activación crónica de la respuesta inmunitaria inflamatoria, lo cual va a generar todos los problemas que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros modular a la microbiota para que incrementen las bacterias que nosotros deseamos y no las bacterias patógenas? Pues en este artículo de Nature, muy interesante, lo pone un ejemplo de como si fuera un jardín. Si yo tengo un jardín, son toda la microbiota deseable que yo planteé ahí, pero si tal vez por antibióticos o una mala alimentación desaparece mi microbiota simbiótica, si yo simplemente dejo que el intestino vuelva a colonizarse, pues con lo que vaya llegando, es como un terreno que lo dejamos con el tiempo, que es lo que va a llegar, pues se va a llenar de hierbas. Si nosotros necesitamos hacer algo directamente en este terreno para que vuelvan a ver las plantas que deseamos. Es decir, yo necesito agregar semillas de la planta que yo deseo sembrar fertilizante, o ya en el peor de los casos, literal, llevar mi rollo de pasto y sembrar. Los probióticos son moléculas de la dieta que alimentan, perdón, los probióticos son bacterias vivas que están en los alimentos fermentados que van a llegar íntegras al intestino y ahí van a empezar a colonizar. Los prebióticos son fibra dietética, polifenoles y otras moléculas que alimentan a la microbiota benéfica y por lo tanto ambos van a tener este efecto. Y esto es la famosísima bacterioterapia, es muy interesante y podría ser incluso un tratamiento novedoso y alternativo a el estrés crónico, la bacterioterapia. Entonces, ¿dónde están estos prebióticos y probióticos? Pues en todos estos frutas, vegetales, cereales de grano entero y los alimentos fermentados. Aquí está. Esto es súper importante porque si nosotros consumimos estos prebióticos y probióticos, tendremos una microbiota saludable. Aparte de evitar enfermedades cardiovasculares y metabólicas, también vamos a evitar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y la alteración de nuestro eje hipotálamo, hipófisis adrenal y por lo tanto el estrés crónico. Tan sencillo como consumir prebióticos y probióticos. Sin embargo, no es tan sencillo porque al día de hoy hay una nueva clasificación de los alimentos llamada NOVA y esta clasificación nos enseña que nosotros podemos dividir a los alimentos como no procesados, procesados y ultraprocesados. Esto es importante porque miren, los alimentos no procesados y procesados tienen algo en común. Tienen polifenoles, tienen fibra dietética, tienen pre y probióticos. Si nosotros consumimos platillos hechos con alimentos reales, con frutas, vegetales, productos de origen animal, vamos a tener una alimentación con todos los prebióticos y probióticos para tener una microbiota saludable. Sin embargo, si nosotros nos alimentamos con productos ultraprocesados, estos están hechos de ingredientes purificados, es decir, harina refinada que ya no tiene fibra dietética, exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasa, que tiene un impacto negativo en la microbiota. Aquí estamos viendo un estudio donde claramente se observa que las que si nosotros consumimos ultraprocesados, vamos a estar consumiendo un gran contenido de hidratos de carbono simples y menos hidratos de carbono complejos. Mucha menos fibra. Esto es importante porque la fibra y los hidratos complejos son prebióticos. También estamos viendo que hay una menor cantidad de caroteno y otras moléculas que son prebióticos. De este modo, los ultraprocesados directamente generan disbiosis. No sólo por la falta de fibra y prebióticos, sino también por el exceso de sodio. El sodio altera la función de la microbiota reduciendo bacterias simbióticas, incrementando las bacterias patógenas y por lo tanto, aquí estamos viendo desde incrementa la presión. Aquí estamos viendo una razón de por qué el consumo elevado de sodio incrementa la presión arterial, pero esto también se puede aplicar a el estrés crónico. ¿Y dónde están los cuáles son los alimentos más altos en sodio? Pues al parecer no lo imaginamos en algunos casos, como en el cereal del desayuno y las galletas, pero todos estos productos son altos en sodio. Otra cosa muy común en los ultraprocesados es los edulcorantes artificiales, como la sucralosa, y alteran la microbiota intestinal. Esto es grave porque desde niños nos bombardean con que, como el azúcar te sube de peso, entonces hay un montón de productos con edulcorantes artificiales para niños. Muy grave porque estamos alterando la microbiota intestinal de los niños y por lo tanto, si desde jóvenes tienen disbiosis, ¿cómo estará su sistema inmunitario y su sistema del cortisol y de la inflamación en la etapa adulta? Este estudio nos muestra claramente que el hecho de que la mamá se exponga a edulcorantes no calóricos durante el embarazo y provea de edulcorantes no calóricos a los niños va a incrementar el peso corporal, la obesidad, las alteraciones metabólicas, inducido por, como vemos aquí, la disbiosis de la microbiota intestinal. Aquí está. Otras, si esto no fuera suficiente, los emulsificantes impactan la microbiota. ¿Cuáles son los emulsificantes? Todas las moléculas que se le agregan a los productos ultraprocesados para darles textura y darles sabor, darles consistencia. Esto es grave porque entonces lo que se le da a los niños en los restaurantes o hasta en casa o hasta en el lunch son puras moléculas que generan disbiosis intestinal. ¿Qué esperanza de vida saludable va a tener un niño que vive de este tipo de cosas? Y si no fuera suficiente, aquí estamos viendo que también la lactancia previene todas las complicaciones de la microbiota. Sin embargo, si se alimenta un bebé con fórmula, va a tener mayor cantidad de bacterias patógenas, mientras que la alimentación con leche materna mejora la microbiota. Esto es importante porque pues el día de hoy hay ultraprocesados para bebés. Todos estos productos tienen lamentablemente esta propensión a generar disbiosis. Entonces, ¿por qué en nuestro país hay tanto estrés crónico? Aparte de lo que sabemos de la cuestión política, social y económica, por la alimentación. ¿Se dan cuenta? La alimentación realmente está impactando nuestro eje del estrés a través de la microbiota. ¿Por qué? Porque sólo el 40% de la población de nuestro país consume verduras. La mitad de la población consume fruta. Sólo el 40% de la población consume huevo. Pero eso sí, más del 85% de la población consume bebidas azucaradas y cereales. Entonces, un par de estudios en los que yo he participado evalúa el efecto de prebióticos sobre la microbiota intestinal y su impacto en el metabolismo. En este estudio lo que hicimos fue alimentar ratones con una dieta alta en grasa para inducir obesidad y síndrome metabólico. Pero a la dieta le dimos un extracto de saponinas de agave. Y lo que podemos observar es que, este es el ratón control, este es el ratón con dieta alta en grasa. La dieta alta en grasa reduce el número de géneros y especies, es decir, reduce la diversidad de la microbiota incrementando las bacterias patógenas. Y estos tres grupos son los animalitos alimentados con las saponinas y se recupera hasta cierto punto la diversidad. Y es más, incrementa la diversidad de bacterias al consumir esta saponina, un prebiótico. Otro estudio con prebióticos que en el cual también participé es con genisteína. Lo mismo se observa que a nivel de género y especie, la genisteína aumenta la diversidad de microorganismos, en particular microorganismos simbióticos. Y como vemos aquí en el título, ¿qué creen? Mejora la función cognitiva, es decir, la relación entre prebióticos, microbiota y función cognitiva. ¿Y cómo puede la microbiota mejorar la función cognitiva de este ratoncito? Reduciendo la endotoxemia metabólica, es decir, esta inflamación de bajo grado. Entonces, para concluir, esta imagen nos muestra que si nosotros consumimos pre y probióticos, es decir, fruta, vegetales, especias, infusiones, cereales integrales, vamos a proveerle a nuestra microbiota todas estas moléculas que van a mantener la integridad del epitelio intestinal, favorecer la utilización de lípidos por el hígado, la captación de colesterol por las HDL, la saciedad y balance energético a nivel central, la tolerancia a la glucosa en el músculo esquelético, la sensibilidad a la insulina, la capacidad antioxidante en la mitocondria, la capacidad de regeneración celular, incrementar la longevidad, la resistencia al cáncer y un equilibrio inmunológico. Todo eso por consumir frutas, vegetales y especias e infusiones. Pero si nosotros consumimos ultraprocesados, es decir, edulcorantes artificiales, ácidos grasos oxidados, jarabe de maíz alto en fructosa, exceso de proteína o sal, harinas refinadas y azúcares simples, vamos a tener bacterias patógenas que van a generar moléculas proinflamatorias que van a afectar nuestra función del sistema nervioso central. Premeabilidad intestinal, intolerancia a diferentes nutrimentos, hígado graso, cirrosis hepática, oxidación de LDL y aterosclerosis, menor saciedad, alteración en el balance energético y bueno, un montón más de cosas. Así que para terminar, ¿qué otros factores modulan la microbiota intestinal? Ya vimos que la alimentación tiene un efecto muy importante en la microbiota, los ritmos circadianos, fármacos, genética y edad. Es decir, evitemos automedicarnos, esto es muy importante para evitar que los fármacos alteren la microbiota. Tratemos de mantener una higiene del sueño, como dijo el doctor en la mañana, la higiene del sueño va a tener un efecto benéfico en la microbiota y por lo tanto en nuestra capacidad de evitar el estrés. Y por último, el estilo de vida. ¿Qué cosas del estilo de vida puede modificar la microbiota? Pues la actitud ante las adversidades, el concepto que tiene uno de uno mismo, la resiliencia, que es la capacidad de soportar y adaptarse a las circunstancias difíciles y por lo tanto el estado de ánimo. Esto es muy importante porque modula la microbiota y la cual va a modular entonces a su vez nuestra respuesta de nuestro sistema nervioso central al estrés. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo tener un estilo de vida saludable? Es decir, no solo la alimentación, sino una actitud positiva, una actitud con capacidad de adaptación, con capacidad de tener tolerancia y tener paz en medio de las circunstancias. Pues bueno, todo lo que he estado hablando con ustedes se basa en artículos, toda la charla de hoy ha sido basada en artículos. Y miren lo que dice otro artículo. Este artículo de la revista Nursing Research, que de hecho tiene esta revista un premio de Academia de Editores de Enfermería. Y miren lo que dice, leer la Biblia como una guía, confort y fortaleza durante situaciones complicadas de la vida. Y dice aquí que la práctica de leer la escritura de la Biblia es una estrategia para mejorar la función de nuestra salud mental durante situaciones de estrés. Y bueno, creo que en nuestra vida espero que no volvamos a vivir una situación de estrés como lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia. Entonces, otro artículo, miren, que dice leer la Biblia tiene un efecto benéfico en las situaciones de la vida estresantes porque nos da paz. Entonces, para terminar un par de un último comentario, y este pues es un comentario a nivel personal. Yo leo la Biblia y yo he visto en mí mismo como como científico e investigador que soy. Yo hice un experimento conmigo mismo y ¿qué creen? Funciona. Así que mi comentario final para ustedes es considerenlo. La Biblia tiene, nos da fortaleza para soportar dificultades. Y miren esto, por ejemplo, Salmo 73, 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy, dijo Jesucristo. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Y Salmo 44, 8. En paz me acuesto y me duermo porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. La crononutrición en la Biblia, la higiene del sueño en la Biblia. Así que pues bueno, les comparto esto. Y finalmente este último versículo. La Biblia no promete que no vamos a morir. Más bien nos da esperanza eterna. Y eso creo que es lo que más paz nos puede dar. Porque hay, no sabemos qué está pasando en este momento. No sabemos quién y cuándo va a morir, lamentablemente, en esta pandemia. Pero hay algo que la Biblia nos dice, y es 2 Corintios 5.1. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Esta es la esperanza eterna que nos da la Biblia y que si nosotros realmente confiamos en lo que aquí dice, podemos llevar una vida en paz, reduciendo el estrés, la disbiosis y todos los problemas que mencioné en la charla. Eso es todo. Espero les haya gustado mi charla y aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme.